¡Hola chicos! Yo soy Black Cadenas y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a tener reseña y opinión de Teen Titans Go! Jóvenes titanes, se pueden quedar todo el video porque no voy a decir spoilers. En realidad no es que pueda dar un gran spoiler de esta película, pero pues no voy a decir nada de la trama. Ok, comenzamos y primero de qué trata Teen Titans Go! Si lo dije bien, sí. Ok, pues resulta que Robby quiere tener su propia película. Quiere tener su película de Hollywood como Batman, como Superman, como Mujer Maravilla, junto con los jóvenes titanes. Pero no les quieren dar esta película porque creen que no son superhéroes que valga la pena llevarlos a la pantalla grande. Y de ahí surge toda esta trama, esta divertida trama que en 80 minutos te tiene risa tras risa tras risa. Y vamos a comenzar con lo positivo que es el guión. El guión creo que se lleva la película porque no es que sea el guión más original del mundo, no, no se trata de eso. Sino que es un guión muy divertido. Tan divertido que va a hacer reír al niño más pequeño que está bien nacerla como a adultos. Opa que lo llevó siempre te están riendo y tiene bromas tanto dirigidas para ellos como para los adultos. Tiene este mismo guión muchos cameos, muchas participaciones especiales, sale Stan Lee y lo más padre es que siempre se están como burlando de ellos mismos. Es como una tipo sátira, se burlan un poco también de Marvel, hay muchas referencias. Entonces siempre van a estar muy divertidos con este guión que creo que es lo que hace que resalte esta película y tenga 90% en Rotten Tomatoes. ¿Es un gran punto a favor? Bueno, tenemos que ver que también es una película con mucho color, muy viva. Los personajes se ven muy lindos en la pantalla, llaman mucho la atención, la edición está muy bien y es muy dinámica. ¿Qué podría decir de punto negativo? Podría decir de punto negativo lo que ya les dije que solamente dura 80 minutos y dije ¿cómo que ya se acabó? Pero pues lo entiendo porque he leído algunas reseñas que dicen que es como un capítulo extenso de la serie, pero unos 10 minutos más de diversión no había pasado nada. Quiero decirles que también dentro del mismo guión incluyeron varios musicales. Sí chicos, hay varios musicales, varias canciones que interpretan y están muy divertidas. De verdad que yo cuando salí bajé, es que hay unas canciones y hay unas secuencias y unas escenas, unas coreografías que le ponen aquí a los musicales muy divertidos. No se me puede salir de la mente un delfín que está en una escena y es un delfín, no es como animado, es como una fotografía de un delfín real y ahí está como bailando. No, 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 está súper divertido, te mueres de risa de verdad, tanto el niño como el adulto. Me dio mucho la atención que en algunas canciones el niño delante de mí se paraba y se ponía bailar. Muy muy divertida la película, es de este tipo de cintas que te metes sin esperar nada porque no son tan populares, porque no han tenido la gran campaña de marketing para que todo el mundo vaya a verla y sales 100% satisfecho. Mejor que varias grandes producciones del verano que realmente nos decepcionaron. Entonces es una manera de como cerrar el verano, divertirse, pasar una tarde agradable con esta película. El doblaje, lo leí, son las mismas personas, los mismos actores de doblaje, tanto en la versión hispana como en Estados Unidos, así que hace justicia para todos los que están acostumbrados a escuchar estas voces en la serie original. Quiero decirles que un punto, no podría decir punto negativo, pero sí tengo que tocar este tema, es que, bueno, esta plataforma de YouTube te da muchísimas oportunidades y han salido ya grandes estrellas, porque ahora son las estrellas de YouTube, las figuras de YouTube son las estrellas del futuro o, mejor dicho, del presente. Y, bueno, pues yo también iba muy entusiasmado para ver, a escuchar a Andrés Naví interpretando a Flash, porque a mí me gusta mucho el contenido de Andrés Naví. Y resulta que si van con esa ilusión, pues solamente tiene dos líneas, dos líneas solamente, muy, muy cortas. A este punto no podría juzgar si Andrés Naví es buen actor de doblaje, porque no lo logras apreciar, porque son tan rápidas las intervenciones. Yo me imaginé que iba a ser muy corta su participación, pero no creía que fuera tan corta. O sea, no tiene como un diálogo con los jóvenes titanes. En cambio, Mujer Madre y Bella y Superman sí, yo me imaginaba que iba a ser a ese grado el doblaje. Pero, bueno, es una gran oportunidad que se le ofreció este chico tan talentoso. Esperamos que después varios YouTubers también puedan estar involucrados en este tipo de doblajes. Pues, les recomiendo. Ya les mencioné, tiene 90% Rotten Tomatoes, que es una calificación muy alta y tiene casi 80% del público. Quiere decir que hay un balance. Vayan a verla porque no están en muchas salas. Yo me fijé y en algunos años no estaba, así que esta semana tienen que ir a verla para que la puedan disfrutar antes de que la quiten. Y no me puedo despedir. También lo que me motivó verla es que hace un mes conseguí los Funko de Teen Titans Goat y me gustaron mucho. Ahí atrás hay algunos. Y tengo este Robin y se los voy a dar. Está súper padre. Me gusta mucho este diseño. A algunos no les gustaron. Me dijeron, ay, ¿qué les pasó a los Teen Titans? No, están padrísimos. Están como muy original. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que estar suscrito a este canal de YouTube con la campanita de notificaciones activada. Tienes que dar like a este video. Tienes que comentar si te gustó la película, si te gustaron los Teen Titans, que te gustó este video. Y vas a compartir este video en tu red social favorita. Y vas a etiquetar a 10 amigos para que también vean el video. Déjame evidencias en cualquier red de tu facilidad. No sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. No más que yo me de cuenta que ya cumpliste con todos los requisitos y los pasos para que estés participando. Yo tengo el mío de este porque tengo mi colección. De hecho, creo que va a ser la primera colección de Funko que voy a tener todos. Porque por lo general compro un Funko. Y si los demás no me gustan de la colección, no los compro. Pero este solamente me falta Cyborg. Entonces voy a ver si lo consigo. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Participen. Espero les haya gustado mucho. Síganme en todas mis redes sociales. Led Cárdenas en Instagram, en Twitter. En Twitter cada vez me están siguiendo más. Así que los invito a que vayan y den like. También me sigan ahí en Twitter. Y en Facebook es Led Cárdenas con B chica de video blog. Led Cárdenas blog. Soy Led Cárdenas y hasta la próxima. ¡Gracias!